La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Esto es lindo también para pensar y decir Limpiarse el alma, el corazón, confesate, animate a sacar toda esa costra, ese pecado que tenés en tu interior, en tu corazón Y comenzar a seguirle al Señor Y al final Namán le hace caso, se va, se baña, dice en el río Jordán siete veces Y ahí queda limpio, purificado Y el segundo elemento Entonces la hipotinirea lleva, se siente agradecido también Namán y vuelve junto al profeta Eliseo La gratuidad entonces queridos hermanos Y la generosidad de Dios por medio de nosotros Somos llamados por Dios Nada de diezmo, nada de esas cosas queridos hermanos Es muy importante porque aquí está la gratuidad Y el amor de Dios que se nos ofrece continuamente Que la bendición del Señor Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén